¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina os hablo de una exposición sobre motos y complementos y bicicletas que hubo en Gijón, que hay este fin de semana en Gijón, el 7 y el 8 de mayo. ¡Empezamos! Parece ser que Gijón empieza de nuevo a coger otra vez ambiente motero, como siempre tuvo. Recordemos que aquí se hacía el weekend de motos sobre septiembre, depende de las fechas que estuviesen libres y bueno, pues parece ser que volvemos otra vez a la dinámica de las exposiciones de motos y complementos. Se celebra este fin de semana el primer salón de las motos, las bicicletas y los complementos. La verdad es que complementos hubo pocos, de momento hubo pocos, pero motos sí, hubo de todas las marcas. Hubo motos de Ducati, hubo Yamaha, hubo Suzuki que presentó toda la parafernalia de motos que tienen, después hubo BMW con su moto eléctrica, la impresionante R18, la RR1000S, la S1000RR y la K1600. La verdad es que estaba bien representada. Bueno, pues para darse un paseíto por allí no está la cosa nada mal. Además de todo esto, observé que había motos infantiles, tanto eléctricas como de motor y muchos de nosotros ya estamos pensando en comprar alguna moto infantil para nuestros sucesores. Además de todo esto, nos entrevistaron los del periódico El Comercio. Y bueno, os dejo aquí unas imágenes para que os hagáis una idea más o menos del recinto que se llama Luis Adaro, en el pabellón central, allí estaba la exposición. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.